Sí, muchas gracias por el premio a todas las reacciones de televisión española y las de cine. Y la verdad es que hace año y medio cuando compramos la película no pensábamos que fuese cuando llegara a este sitio. Muchísimas gracias. Este premio que hemos pensado mucho y seno, pues es el primer premio que reciclamos, que ya no se puede llevar, y encima es intercambiable por el premio que en un futuro podamos materializar.